Nuestro compañero Martín Notar Francesco con todos los detalles. Adelante Martín, te escuchamos. Así es Nico, seguimos recorriendo la ciudad, en este caso en el corazón de esta manzana histórica, donde está precisamente esta muestra ya expuesta, donde esta tarde se hará la presentación del libro. Aquí vemos la editorial de la UNC, Camino al Centenario de la Reforma, y esta exposición titulada Los Ortega en Argentina, 1916, un recorrido por el historial de visitas de la familia Ortega y Gasset en la Argentina. Vamos a acercarnos, vamos a compartir con ustedes un poco de esta muestra que está aquí, en este bellísimo edificio que tiene nuestra universidad en pleno centro. Y también nos acompaña Marta Campomar, que es autora del libro, presidenta de la Fundación. Don Marta, muchas gracias por recibirnos. Estamos en vivo para Canal 10. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es un gran acontecimiento estar acá en Córdoba. Estamos recompaginando el primer viaje de los Ortega, padre e hijo, que vinieron en 1916, invitado por la Institución Cultural Española, que es ese señor que está ahí, Abelino Gutiérrez. Y después el tour que hizo Ortega por provincias, que fue también muy importante, organizado por Stanislao Ceballos. Entonces vino primero a Córdoba, después se fue a Tucumán, y después volvió a... y me parece que pasó por Bahía Blanca también. Marta, para nuestra audiencia, que por ahí no conoce mucho de la vida y la trayectoria de los Ortega y de José Ortega. Hacés una reseña breve. ¿Quién fue este filósofo español? Este filósofo español fue un catedrático de la Universidad de lo que se llama la Complutense, pero lo más importante de Ortega y de su padre es que fue un filósofo que llevó la filosofía a los diarios, a los periódicos, como dicen ellos. El padre de Ortega era director de un famoso diario que se llamaba El Imparcial, y Ortega de entrada dijo que la filosofía no podía quedar en una cátedra, que había que divulgarla a la gente, llegar a la gente, y por medio del diario él volcó, sobre todo en la Argentina, con el diario La Prensa primero y después La Nación. ¿Y por qué su llegada a la Argentina y por qué su llegada a Córdoba? Su llegada a la Argentina fue porque con el premio Nobel de Ramón y Cajal se hizo una institución que se llamaba la Junta para Ampliación de Estudios, que traía un intercambio de investigadores españoles a la Argentina. Vino gente muy importante. Ortega fue el segundo y el que le dio realmente el espaldarazo. Y entonces vinieron a la Argentina los dos, el padre era más conocido que Ortega, y bueno, vino a dar unos cursos sobre filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y después Ceballos le organizó salir de Buenos Aires y conocer el interior. En nuestra universidad, bueno, cuna de la reforma de 1918, siempre se habla de una impronta muy marcada de Ortega hace dos años antes. ¿Cuál fue esa impronta o cuál fue el legado que impregnó luego lo que fue el hito histórico de la reforma del 18? Sí, incluso cuando Ceballos le estaba armando el viaje por provincias, se planteó si era el momento adecuado para estar en Córdoba y Ortega dijo que sí, era un reformista también universitario, y entonces encaró el tema de... tuvo menos tiempo acá que en Tucumán, pero de todos modos la filosofía de Ortega contiene lo que en aquel entonces se llamó la nueva sensibilidad que era explosiva, que era como había que romper con las generaciones anteriores y hacer algo nuevo. Y entonces Ortega incluyó a Córdoba, Tucumán, toda su experiencia universitaria en la Argentina en esa conferencia que dio para la revista Nosotros. Bien, acá lo tenemos también a José Ortega de la editorial, le pedimos que se acerque. José, ¿cómo estás? Sí, también. Estamos en vivo para Canal 10, muchas gracias por recibirnos. Contanos un poco de qué se trata esta actividad que tendrá lugar ahora y también por la tarde. Bueno, la universidad realmente se viste de gala hoy para memorar un hecho de profunda trascendencia porque ocurrió hace 100 años y definió los 100 años que sucedieron desde entonces hasta hoy. En 1916, allá por el 20 de octubre de 1916, llegaba a Córdoba, a la Universidad de Córdoba, José Ortega y Gasset, el gran filósofo español. Lo hacía en el marco de una visita que hizo la Argentina, que se extendió desde el mes de julio hasta enero del 2017. A pedido de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, que se lo requirieron al rector, y la contribución del filósofo español a nuestra universidad fue doble. Desde el punto de vista científico, los debates que él sostuvo revolucionaron, la mirada de la filosofía por entonces un poco anquilosada en nuestra casa. Y además despertaron el interés de jóvenes, estudiantes y graduados, que dos años después protagonizaron lo que hoy se conoce como la reforma universitaria. Por eso para la Universidad de Córdoba no se trata de una efeméride, no se trata de una cuestión cronológica, sino de un hecho que tuvo y tiene una vida muy, muy trascendente. Y por eso nos pusimos en contacto con la Fundación Ortega CET, la fila de la Argentina, y tuvimos la recepción de Marta, que accedió a visitarnos, a dar una conferencia relacionada con este tema, que será hoy a las 18 horas, aquí en el museo, y también para la muestra que ustedes están filmando. La muestra queda abierta, la conferencia y la presentación del libro será a las 18 aquí, abierta a todo público, así que nosotros nos despedimos para BDS desde aquí, desde esta manzana histórica.